Le decía que en Colima se reportó una balacel en el municipio de Tecomán. Entre las víctimas y demás adultos destaca una niña. Arnoldo Delgadillo tiene más detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarte en este inicio de semana. Como bien lo señalas, sigue esta pues racha de violencia en el estado de Colima después de que parecería que habían defendido los índices delictivos. En esta ocasión llegó al municipio costero de Tecomán, donde al salir de una plaza, la plaza comercial Alameda, pues fue balaseada una familia que se transportaba en una camioneta roja que estamos viendo en las imágenes. De acuerdo a la información que hemos recabado, es que pues un hombre y otras dos personas intentaban abordar su camioneta cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta se les acercaron y les dispararon a quemarropa. El saldo de este ataque fue de una persona, un hombre asesinado por múltiples impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Una mujer que iba con este hombre gravemente herida, también por haber recibido balazos en diferentes partes de su cuerpo. Y como lo señalaba, resultó como daño colateral una niña de dos años de edad quien recibió un balazo en una pierna y pues se encuentra recibiendo atención médica. Llegaron hasta este lugar paramédicos de la Cruz Roja y trasladaron a la clínica a la mujer y a la niña. Los responsables de la agresión no han sido detenidos. Este es solo uno de los hechos que se presentaron en las últimas horas. Siguen acumulándose el día de ayer cinco personas asesinadas y cinco personas lesionadas. Es la información que tenemos hasta este momento. Bien, gracias Arnoldo. Excelente día.